¿Te has preguntado qué pasa si le doy durazno a mi perro? No te preocupes. En este video de Mundo Peludo, descubrirás los beneficios de esta fruta para tu mascota y cómo puedes incluirla en su dieta de forma segura. Comencemos. La respuesta es sí. El durazno es una fruta segura y nutritiva para tu peludo. La pulpa del melocotón es rica en nutrientes y no contiene compuestos tóxicos para los perros. Sin embargo, hay que tener precaución. Los tallos, hojas y hueso del durazno contienen cianuro, lo cual resulta tóxico para el organismo de los perros. Por eso, siempre asegúrate de quitarles las partes peligrosas antes de darles esta deliciosa fruta. Con precaución, el durazno puede ser un sabroso y saludable bocadillo para tu peludo. Más allá de ser una delicia para nuestro paladar, los duraznos ofrecen una gama sorprendente de beneficios para la salud de nuestros perros. Estudios revelan que los duraznos son una potente fuente de fitonutrientes, flavonoides y antioxidantes. Estos compuestos, como las catequinas y el ácido clorogénico, no solo previenen enfermedades crónicas, sino que fortalecen el sistema inmunológico de tu peludo. Mejora algunos problemas digestivos. Al ser una fruta alcalina, el durazno puede ayudar a controlar el pH de los líquidos del perro. Por tal motivo, puede aliviar la indigestión, el estreñimiento o la gastritis. Mejora la circulación. Los perros que consumen durazno tienen menor riesgo de tener grasa en sus arterias o de padecer un infarto en el miocardio. Favorece la pérdida de peso. En 100 gramos de durazno hay 57 calorías, por lo que es la fruta ideal para perros que sufren de sobrepeso. Los antioxidantes presentes en los duraznos, como la vitamina E y los carotenoides, pueden proteger la piel y el pelaje de los perros de los daños oxidativos. Estos nutrientes contribuyen a un pelaje más brillante y una piel más saludable, reduciendo la inflamación y mejorando la capacidad de recuperación frente a irritaciones cutáneas. Primero, selecciona un durazno maduro y fresco. Pela la fruta y corta la pulpa en pequeños daditos de aproximadamente de un centímetro. Recuerda, nunca le ofrezcas la pieza completa a tu perro. Es importante retirar todas las partes tóxicas, como las hojas, tallos y huesos, antes de ofrecérselo a tu peludo. Y por supuesto, evita cualquier preparación con azúcares añadidos, como el melocotón en almíbar, mermeladas o compotas. Mantén la alimentación de tu perro saludable y natural. Pero recuerda, siempre consulta con tu veterinario antes de introducir nuevos alimentos en la dieta de tu mascota. ¿Sabes qué pasa si le das papaya a tu perro? No te pierdas nuestro próximo video. Tocaremos ese tema. Nos vemos muy pronto.